Música Moca se siente orgullosa de exaltar a la inmortalidad a siete de sus grandes hijos, maestros, deportistas, filántropos, artistas y emprendedores. Estamos aquí para celebrar sus vidas y legados. Bienvenidos todos a este quinto ceremonial del Templo de la Fama de la provincia española. Señor Presidente del Comité Permanente, recibo complacido este gran honor. Proceda a iniciar los trabajos de este quinto ceremonial. Damas y caballeros, como Presidente de Honor... Música 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 Señor esté con ustedes. Música El peritorio industrial Mario Cabrera, acompañado de su decán, don Mario Cáceres Rodríguez. Música El consagrado educador Juan Grisóstomo Estrella, representado por su bisnieta, licenciada Linda Estrella Schott, y su decán, la profesora Ortilia Díaz Garay, directora de la Escuela Juan Grisóstomo Estrella. Música Atleta de campo y pista, Teresa Almanzar Hernández, acompañada de su decán, el profesor José Pérez. Música El medallista olímpico Pedro Gómez Cabrera, acompañado de su decán, el célebre atleta de béisbol, Juan Guillao Ortiz. Médico, filántropo, servidor ejemplar, doctor Silveño López Gutiérrez, acompañado de su decán, su hijo, el ingeniero Iván López Pérez. Música Consagrado músico, difusor del merengue dominicano, don Antonio Morel, representado por su sobrino, el general retirado, Santiago Morel Marichal, acompañado de su decán, el maestro de la música, Luis Ovalle. Música 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 Nuestro esfuerzo recibe el espaldarazo de la gloria. Fomentando la educación de generación en generación, formando a través de su vocación a ciudadanos por más de 50 años, hoy profesionales ejemplares que han servido al desarrollo del país. Yo recuerdo de la señorita Caballos cuando me enseñó a recitar, cuando me enseñó a recitar a aquellos caballos de los conquistadores de San Cochucano, que me enseñó las poesías de Amado Nero. Y me enseñó también a Gabriela Mistral, y recuerdo ese pedacito que dice, mi patio verde, padre, gloria más, donde guardo mis flores favoritas, y en el color de las verdes algas, y en el color de la esperanza muerta, aún recuerdo todo aquello. Muchas gracias. Mario, por su brillante carrera, reciba la estatuilla de los inmortales. Por su esfuerzo recibe el espaldarazo de la gloria. Recibe el presente reconocimiento como documento fidedigno de su exaltación. Templo de la fama provincia española, otorga el presente pergamino de reconocimiento, renglón de desarrollo municipal, industrial o agrícola. Al distinguido señor Mario José Cabrera Morín, destacado y reputado empresario mocano, presidente y miembro de múltiples empresas y patronatos, varias veces presidente del RICONED. Hombre de gran corazón, que ha dedicado su vida al trabajo, proyectando siempre la mejor, aportando al desarrollo de la educación empresarial y a la agroindustria dominicana.